A todos mis amigos de Vive la Moda TV, les mando un fuerte abrazo y un beso enorme y no se pierdan de que te quiero, te quiero todos días a las 6.20 por el canal de las estrellas. Les mando un fuerte abrazo. Hola, un saludo muy grande a Vive la Moda TV Latinoamérica. Soy Mirta René, los quiero mucho y les mando un beso grande.